Rafagas de rey de cuerno, otra vez se oyen sonar Los gallos ya no cantaron, se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia, que en Culiacán capital En forma muy alevosa, matan a Julio Beltrán No le dieron tiempo a nada, porque el miedo era muy grande Más de trescientos talazos, dispararon los cobardes No respetaron al jefe, se volaron el alambre Pónganse trucha cabrones, les van a partir su madre No respetaron al jefe